Para el municipio de Candelaria de nuevo es un privilegio poder participar, poder colaborar con el de Nuevo Tenerife, con el Club Baloncesto Canarias. Para mí siempre será el Club Baloncesto Canarias. Apostamos precisamente por promocionar el deporte como forma de vida saludable. Lo promocionamos en nuestro municipio, lo potenciamos y para nosotros el acuerdo que mantenemos con el de Nuevo Tenerife es prioritario para conseguir este objetivo en el municipio. Y también agradecerle al propio club la buena vinculación y buena sintonía que tienen con la Escuela Municipal de Baloncesto, que asiduamente acude a los partidos y también todas las actividades que realiza el Club Baloncesto Canarias en nuestro municipio. Así que muchísimas gracias y a disfrutar de este derbi que Candelaria pretende ser, tanto en la parte espiritual como en la deportiva, el centro deportivo de Canarias en este fin de semana que viene. En el partido importante para nosotros, quizás el más importante de la temporada, no por temas deportivos, sino porque es el partido solidario para recaudar fondos para La Palma. Es muy importante que este proyecto no solo esté sustentado con el entorno que tenemos actual de municipios, sino que sea la totalidad de los municipios de la isla que nos apoyen, porque al final este es un proyecto no solo de un lugar de la isla, sino de la isla completa.